¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, dam, dam, dam Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela, me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de Paris Mesa Satunga tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me de la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacoling Ari Every way me go, me never left far at all You say that I'm a scoat me at the ram dance man I run me to not dance, all in a in a nishana You never know, say that I'm a scoat me at the boom shop Attack me, never lay it down, flattened a one cloud gold box You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know, say that I'm a scoat me at the ram I like you boom boom girl Take the man and see, say that I'm a scoat me at the bar girl down the lane I love you boom boom girl Girl, 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 girl Gracias.